No, nena, no existe un peso especial en ustedes. Lo normal es que el útero, yo no sé ahorita si lo alcancen a ver, pero el útero solamente va a tener dos medidas si es normal. Este es un úterito. Normalmente en las mujeres que no han tenido bebés puede medir de 6 a 7 centímetros. En las mujeres que ya tuvieron un bebé puede aumentar un centímetro hasta 8 centímetros. Entonces no hay un peso en especial para saber si tú eres candidata a un dispositivo. En realidad todas son candidatas, excepto si por ejemplo hubiera miomatosis uterina o el útero estuviera demasiado grande por alguna enfermedad como los miomas. No hay un peso, todas lo pueden utilizar y dentro de las ventajas que a mí me gustan muchísimo es que no contiene hormonas, no te va a hacer daño y va a permitir que tu ciclo menstrual sea el tuyo sin ninguna estimulación. Entonces con respecto al peso no hay. Básicamente nosotros nos fijamos en el tamaño del útero y eso es universal. Todas las mujeres tenemos el útero en el mismo tamaño si tuvimos hijos y si no los tuvimos aumenta solamente un centímetro en caso de haberlos tenido. ¿Sale? Así es que no hay peso y puedes utilizar plata o cobre. ¿De qué va a depender plata o cobre? Es básicamente de tus necesidades. Actualmente el moderno es utilizar plata porque son los metales. Subió su eficacia hasta el 98%, antes era un poco menor. Pero básicamente, entonces tanto el de cobre como el de plata son muy buenos métodos y será algo que definitivamente yo les recomiendo muchísimo utilizar. ¿Sale? 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 ¿Sale?